Que en Colombia los niños sean víctimas de la violencia y la explotación económica no es extraño, pero que además los pequeños con mentes excepcionales no puedan desarrollar su potencial ya es el colmo. Ellos esperan que el Estado empiece a pagar su deuda con nuestro patrimonio intelectual. Mentes que brillan Nosotros también jugamos, nosotros también comemos helado, nosotros también somos como niños normales, que no nos crean ratones de biblioteca porque eso no lo somos. Bueno, puede que leamos y que nos interesemos más por el estudio, por el conocimiento, pero también somos niños normales y que cuando ellos nos tratan como seres extraños nosotros también nos sentimos mal. Así habla Juan Pablo Sarmiento, un niño de 9 años que estudia en un colegio para niños superdotados. Le inquieta que por tener una inteligencia superior lo discriminen. Él es solo uno de los 200.000 menores excepcionales que existen en Colombia, niños con ciertas características que los hacen diferentes a los demás, sin dejar de ser niños. Bueno, la excepcionalidad es una característica de una pequeña población que combina varios elementos. Uno, muy alta capacidad intelectual, dos, muy alta creatividad, tres, autonomía y cuatro, altos intereses por el conocimiento. Hablamos de excepcional cuando se reúnen las cuatro características. Son niños intensos, hiperactivos, viven a otro ritmo, su revolución es otra, la curiosidad es su motor y el conocimiento es para ellos su gran seducción. Por eso es importante que sean detectados a temprana edad para que reciban una educación acorde a sus necesidades. Lo contrario significaría atrofiar su inteligencia, hacer seres desadaptados y aislados. En colegios tradicionales estos niños se enfrentan a seres de edad mental cuatro o cinco veces menor, a currículos e instituciones que no responden a sus expectativas. La educación de este colegio es mucho mejor, además, digamos, en el otro colegio yo me sentía, bueno, me sentía bien, sí, pero me tocaba, digamos, una previa, entonces la respondía rapidísimo y decía, ya listo, en cambio, y siempre era el primer puesto, sí, en cambio aquí ya me toca competir, tengo que esforzarme, tengo que trabajar más, me piden más, sí. Células con membranas, eso es lo que tú dices, entonces tuvo que también haber creado ADN. Son jóvenes que hablan de lo profano y lo sagrado, adolescentes a los que se les escucha hablar con propiedad y fluidez de filosofía o de arte. Andrés, por ejemplo, se declara amante del cine, de la literatura fantástica, de los cómics y de pintores como Rembrandt. Rembrandt ha vuelto un ser meramente facilista, que si bien ha aumentado la tecnología, ha dejado de lado muchas cosas, el arte, las ciencias, las ha dejado de lado, pero, y por eso nos hemos vuelto así, la ciencia probablemente es el mejor recurso para el futuro, la ciencia ya se ha visto, cosas como el genoma humano, la biotecnología, etcétera, se han vuelto importantes para la humanidad. Si esto se ha hecho en unos años, ¿cuántos serán los otros años en el futuro? La ciencia, ¿qué importancia tendrá? De la condición humana actual pueden pasar a hablar de algo más cercano, de lo cotidiano del país que les tocó vivir. Yo creo que el principal culpable del actual conflicto del país es el Estado, no los paramilitares ni la guerrilla. Los paramilitares y la guerrilla son producto de la ineficacia del Estado, de la ineficacia del Estado, desde que se fundó. Entonces yo creo que el Estado debe ser el mediador y los dos grupos insurgentes deben tener tolerancia para salir de este conflicto. Henry quiere estudiar historia y literatura, escribe poemas y admira el cine de Alfred Hitchcock. Decían que él podía hacer una película en una cabina telefónica, tienen todas las razones. Puede hacer de cualquier situación la situación más espectacular y más misteriosa de todas estas culturas. Frente a temas en los que muchos adultos mantienen prejuicios, como la forma de llevar una relación de pareja, muchos de estos niños han labrado su propio criterio. Yo pienso que depende de la pareja. Si la pareja es muy integrada, se quieren mucho, pues que se casen y que vivan y que tengan una buena familia. Si no, pues que vivan en unión libre o si no, que sean novios nomás y que estén separados. Frente a los niños excepcionales, las cifras en Colombia hablan por sí solas. Mientras en Estados Unidos, de dos menores superdotados, uno es detectado, en Colombia se detecta uno por cada mil. Para los expertos, esta realidad significa perder un patrimonio invaluable, una fuente de conocimiento y creatividad. Estos niños son un gran potencial para la creación de arte, de ciencia, de tecnología, para la investigación. Bien orientados, un niño de grandes capacidades, es un niño que podría contribuir de manera sensible a la solución de los problemas nacionales. Por lo tanto, apostarle a la educación especial es apostarle a los niños con mayor talento y capacidad para resolver los graves problemas nacionales. Para el gobierno, la Ley General de Educación tiene las herramientas para que los colegios y escuelas del país replanteen sus propuestas pedagógicas y así dar respuesta a las necesidades de esta población. Si bien es cierto, la norma está, pero no está operativizada. Si tú vas a la Secretaría de Educación, son muy pocas las Secretarías de Educación que están desarrollando el decreto 2082. Por lo tanto, no podemos decir que todo el país está respondiendo. Yo pondría como ejemplo la Secretaría de Educación de Bogotá, que ha escogido siete colegios, ha seleccionado los mejores siete colegios oficiales con los mejores ICFES para dar respuesta precisamente a los niños y niñas con talentos excepcionales. Entonces, sí se están haciendo esfuerzos por parte de las Secretarías de Educación, pero realmente nos toca de una manera gradual. No podemos decir que mañana ya todos los colegios están listos porque estos niños y estas niñas hacen unas exigencias bastante fuertes. Lo cierto es que mientras la inercia oficial avanza a su ritmo, el país está perdiendo talentos y mentes que brillan. Un lujo extravagante en una sociedad que tiene en la educación una de las armas para salir de la encrucijada por la que atraviesa.